¿Cómo te llamás y cuántos años tenés? Renata Pelón More Herrera, 7 años ¿Cómo te llamás y cuántos años tenés? Elena Frenet Posse, tengo 7 años ¿Cómo te llamás y cuántos años tenés? Me llamo Paulina Favre y tengo 8 años ¿Vos cómo te llamás y cuántos años tenés? Ana Paula Fidelón, 6 años ¿Vos cómo te llamás y cuántos años tenés? Julieta Danda y tengo 7 años ¿Y cerramos con vos? ¿Cómo te llamás y cuántos años tenés? Me llamo Paulina Fidelón, 8 años ¿Cuál fue el fin de semana chicas? ¡Bien! Muy bien ¿Han disfrutado lo que estuvieron participando? ¿Disfrutaron? ¡Sí! ¿Lo pasaron lindo? ¡Sí! ¿Se entretuvieron? ¡Sí! ¿Qué tal la profe Juli? ¡Bien! ¡Genial! ¿Es buena? ¡Sí! Muy bien chicas, ¿en qué categoría participaron? E1 ¿En qué nivel? Mini ¿En qué puestos terminaron? Pymes Segunda Muy bien, bueno chicas, felicidades Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!